Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son sobre Parisi Yagmur. Solo quiero decir que si te gusta mi video y dejas un comentario a continuación, me haré muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis videos. Gracias y comencemos el video. En una historia que ha extendido la chispa del optimismo y la bondad, el popular actor turco Beres Paktas ha sorprendido a su coestrella Yagmur Yüksel de una manera inolvidable. Este gesto de generosidad no involucra regalos lujosos ni ostentosos, sino una acción única y llena de cálidas que ha tocado los corazones de los fonéticos de la pareja de actores. Todo comenzó cuando Beres Paktas organizó una sorpresa especial para Yagmur Yüksel durante un día de rota. La joven actriz, conocida por su carisma y espíritu alegre, fue llevada por Beres Paktas al estacionamiento, donde le esperaba una sorpresa en forma de su automóvil lleno hasta el tope con globos de colores, risas y alegría conteniosa. Las imágenes compartidas en las redes sociales y difundidas en diversos medios de comunicación muestran a Yagmur Yüksel visiblemente emocionada y sorprendida al descubrir su automóvil decorado de manera festiva. Los globos llenaron el espacio creando una atmósfera de celebración y positividad. En una entrevista posterior, Beres Paktas compartió la inspiración detrás de este gesto. Quiero hacer algo especial para Yagmur porque ella siempre ilumina el set con su energía positiva. Los globos simbolizan la alegría que ella trae a nuestras vidas y quería que cada uno de ellos representara una sonrisa, explicó el actor. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.